Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Como se dieron cuenta algunos, el sábado pasado no pude subir video, pero bueno, ya estoy de regreso y con la pila súper recargada. La verdad es que ya los extrañaba mucho, así que hoy les traigo un tutorial que les va a servir a todos ustedes. Sí, escucharon bien, a todos. Claro, si tienes internet inalámbrico. Muy bien, como seguramente ya vieron en la descripción del video, hoy les voy a enseñar a cambiar la contraseña de su internet inalámbrico, Wi-Fi, Wi-Fi, como le quieran llamar. No es nada del otro mundo, simplemente presta mucha atención ya que vamos a acceder a las entrañas de nuestro router, de nuestros access points y bueno, vamos a ver qué posibilidades podemos modificar en este aspecto. No te preocupes si algo sale mal, ya que todos estos equipos tienen un botón de reset. Por si las dudas. Si estás utilizando sistema operativo de Windows, vamos a presionar la tecla Inicio y sin soltar presionamos R. Nos aparece el cuadro de diálogo de Ejecutar y escribimos CMD y presionamos Enter. A continuación nos aparece una pantalla negra en donde vamos a teclear el comando IP Config. Presionamos Enter y bueno, nos van a aparecer los siguientes datos. Y vamos a observar el parámetro que dice Puerta de Enlace Predeterminada. Esto es muy importante. En realidad es una dirección IP, la cual tenemos que anotar. Vamos a entrar a nuestro navegador favorito, ya sea Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc. Y en la barra de direcciones vamos a teclear la puerta de enlace que anotamos anteriormente. Generalmente vienen siendo las mismas puertas de enlace que se utilizan en los diferentes equipos del mercado. Muy bien, seguramente te va a pedir un usuario y contraseña. En México para los usuarios de Telmex, generalmente viene siendo Telmex en mayúsculas para el campo de usuario. Y bueno, la contraseña, como la mayoría de los equipos, es la WebKey, que usualmente la encuentras en una etiqueta pegada en tu equipo inalámbrico. En caso de que estos datos no los encuentres en la etiqueta de tu equipo inalámbrico, simplemente goblea la marca y el modelo de tu equipo. Bueno, una vez que entremos a la configuración, los siguientes pasos pueden variar. Vamos a buscar la configuración de Wi-Fi, LAN inalámbrica o WLAN dentro de las configuraciones básicas de nuestro equipo. Una vez que entramos a este apartado, buscamos la opción que dice SSID, que no es otra cosa más que el nombre de tu red inalámbrica. Y bueno, si encuentras este apartado, significa que vas por buen camino. Yo te recomiendo que la cambies para que no tengas ningún problema después y bueno, puedes jugar y ponerle el nombre que tú quieras. Enseguida buscamos el apartado Autenticación o algo por el estilo. Y seleccionamos la opción WPA o WPA2. Cualquier cosa que diga WPA es bueno. Este tipo de Autenticación es más seguro por aquello de algunas aplicaciones que te puedan robar la clave. Y bueno, muy cerca de ahí está la opción para cambiar la clave o contraseña. Mi recomendación es que pongas una contraseña larga que incluya números, letras mayúsculas, letras minúsculas. Y bueno, anótala y guárdala para que no se te pierda. Finalmente hacemos clic en guardar cambios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, sobre todo que les haya servido. Y bueno, recuerden que no necesitan ser expertos para esto. Cualquier persona lo puede hacer. Simplemente hay que animarse a meterse a configurar, a moverle aquí, moverle allá. Tener un poco de curiosidad. Ya saben, ese tipo de cosas. Y bueno, recuerden que si algo sale mal, siempre está nuestro querido amigo el botón reset. Que nunca nos fallará. Rápidamente mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción y al final del video. Comenten, compartan, denle like. Se acerca un nuevo concurso con premios chitos, chidongos, padrísimos. Yo sé que en cada video les digo esto, pero es la verdad. Así que suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos y estén al pendiente. Cuídense mucho, yo soy Samuel Kun. Suscríbanse y nos vemos el próximo sábado con un nuevo videillo. Hasta la próxima. Chau.